Un buen bolé, un bolé, li bolé, y yo bolé, bolé caguit, bolé buf, bolé bef, bolé chif, bolé drog, bolé coco, bolé cojo, Yo sé bolé, 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 vim pa' los messieurs, tenés gangú matan, bolé la yuné, bolé la nuit, bolé aprendí, bolé na' mate, yo soy bolé, y yo caguit, yo soy bolé, y yo caguit, y yo caguit, y yo caguit. Baila Mystique Messieurs Dí fe, 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 dí fe Yo sé bolé, yo sé bolé, yo sé bolé, tú bolé Yo sé bolé, yo sé bolé, yo sé bolé Un buen bolé, un bolé, li bolé, y yo bolé Bolé caguit, bolé buff y va y va y va y va y va bon y va go